Siempre pide más y yo le doy más, siempre pide más y tengo que darle más, 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 más Y con el mismo sabor, los embajadores vallenatos Soy un hombre complaciente, con toditas las mujeres, caballero soy decente, por eso es que me prefieren Y ahora conseguí una novia, que mujer pa' pedigüeña, no quiere que le dé a otra, todo lo quiere pa' ella Siempre pide más y yo le doy más, pero pide más y tengo que darle más Siempre pide más y yo le doy más, siempre pide más y tengo que darle más, 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 más Le doy lunes, martes y jueves, viernes, sábado y domingo y ella siempre está pidiendo, creo que va a acabar conmigo Siempre pide más y yo le doy más, pero pide más y tengo que darle más Y la que pide más, ahí están Iván Calderón y Pedro Muriel Y en Miami, Baje Garcés Cuando miro a otra muchacha, lo hago disimuladito Si se entera me pellizca, y me hace pegar un grito Dice que ella no comparte lo que Dios me ha concebido Que lo que yo tengo es de ella, porque yo soy su marido Siempre pide más y yo le doy más, pero pide más y tengo que darle más Siempre pide más y yo le doy más Siempre pide más y tengo que darle más, 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 más Casi no puedo comer y me deja descansar Que problema de mujer con mi vida va a acabar Siempre pide más y yo le doy más Pero pide más y yo le doy más Siempre pide más y tengo que darle más, 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 más Siempre pide más y yo le doy más